La Tenisa de Alcaldía de San Pedro Alcántara ha organizado a través del Área de Cultura y Juventud la segunda edición del Festival de Cultura Urbana Batalla de Gallos de San Pedro Alcántara que tendrá lugar el 22 de diciembre en la Carpa Municipal y contará con las actuaciones de XXX, Langui y Raika, entre otros. El plazo de presentación de los vídeos estará abierta hasta el 15 de diciembre a las 12 de la noche y podrán participar personas de cualquier edad y de todo el territorio nacional. Bueno, pues buenos días y gracias a todos por asistir a esta rueda de prensa. Hoy tenemos el placer de presentar este segundo Festival de Cultura Urbana Batalla de Gallos en San Pedro Alcántara. Como sabéis, el año pasado le dimos ese empujoncito tan importante para poder hacerlo en la Carpa, siempre contando desde luego con la colaboración el año pasado de Santi Agüera, que hoy también nos acompaña, y este año pues también vamos a darle otro empujoncito, como os decía antes, y vamos a tener también un espectáculo de Breakdown, por eso también hoy nos acompaña Adrián Pérez. Ellos después os van a explicar un poquito en lo que consiste la parte que ellos llevan. El espectáculo en sí, o el festival, va a consistir de dos partes. Por un lado vamos a empezar con esa batalla de gallos, esa competición de rap improvisado, y bueno, vamos a hacerlo en cuatro rondas, octavo, cuarto, semifinal y final. Como sabéis, bueno, se va a hacer también una selección exactamente igual que el año pasado. Va a haber un total de 16 clasificados con una previa selección. Todo aquel que quiera se puede presentar un vídeo con un máximo de un minuto hasta el próximo 15 de diciembre a las 12 de la noche, dirigidos al email batallaspa18.com, donde tendrán que entregar, digamos, ese vídeo que os digo, el nombre, apellidos, teléfonos, el nombre artístico, y bueno, recordarles que también es una inscripción totalmente gratuita, abierta a todas las edades y a todo el territorio nacional. En esta primera parte también va a estar la actuación de dos grupos locales de hip hop, que también ya el año pasado nos acompañaron, que tuvieron también mucho éxito. La verdad es que yo creo que es muy importante que en este tipo de festivales pues contemos también con ellos, como es Tantalus 670 Crew. Y también pues este año, como les decía, queríamos contar con estos chicos que están todos los días practicando Breakdown, que desde luego que tenemos que darle ese empujoncito porque al día de hoy pues han tenido dificultades para poder entrenar diariamente, vamos a intentar ayudarlos y también, por supuesto, que este año pues estén en este festival y también pues con el nombre de Rombo Verde vais a ver este espectáculo de Breakdown que ahora, como os digo, os explicará Adrián. En cuanto al jurado, el jurado va a estar compuesto por los componentes de XXX y el Langui y los premios volverán a ser como el año pasado, primero, segundo y tercero y cuarto. El primero y segundo tendrá un diploma y un trofeo y el tercero y cuarto tendrá un diploma. En cuanto a la segunda parte, que ya es esa tanda, digamos, de concierto, vamos a tener tres. En primer lugar, Raika. Raika es un antiguo componente de la banda de Hablando en Plata, que además en marzo de 2018 sacó el álbum Una de las Nuestras, que además me parecía muy interesante porque lo que viene a contar es el papel de la mujer en el rap y a través de 18 temas pues aparecen raperas conocidas y no tan conocidas porque yo creo que da también ese punto, ¿no?, de que la mujer también tiene su lugar dentro del rap y de hijos que muchas veces no están conocidos. Pasamos a XXX. XXX es un grupo mítico de Málaga que ha tenido varias separaciones pero que este año ha vuelto a unirse, que están de gira con ese 20 aniversario de gira, digamos, que también marcó, aquellos que somos un poquito más mayores ya, marcó una generación y queríamos desde luego que estuvieran con nosotros. Bueno, van a recordar todas esas canciones antiguas pero también con otras nuevas y con muchas novedades. Y terminamos con el Langui, yo creo que casi que no necesita presentación, es una persona muy unida a San Pedro de Alcántara, que va a pasar aquí grandes temporadas, en verano, en vacaciones y demás, porque además, bueno, como todos sabéis, su mujer es de aquí, es de San Pedro. Yo deciros que, bueno, que queríamos contar con él, que yo creo que además es la primera vez que va a hacer un concierto aquí en San Pedro, que es una persona que está también muy relacionada con los jóvenes, que le inspira esa, como les digo yo, positividad, superación y desde luego, como sabéis, que también está trabajando mucho con talleres, con conferencias, en institutos y demás. Y yo creo que era también un buen sitio, un buen lugar y una buena fecha para que él estuviese con nosotros. En definitiva, también decirles que, bueno, que es totalmente gratuito, una vez más, que las invitaciones se van a poder recoger desde el 17 de diciembre hasta el 21 de diciembre, en horario de 9 a 9 de la noche, en el Centro Cultural Rosa Verde, en la Plaza de Libertad, y el mismo 22 de diciembre, en la taquilla de la carpa, desde las 11 de la mañana. Y serán dos por persona, igual que siempre, y bueno, y recordarles también que los menores de 16 años tendrán que ir acompañados de un adulto y la franja que va entre 16 y 18 tendrán que llevar ese formulario donde llevan la autorización de los padres, que también se les dará en el momento que vayan a recoger sus invitaciones. Así que, sin más, yo le paso la palabra a Santi, que además tengo que decirle que también, una vez más, repite como speaker del evento, que lo hizo súper bien y que yo creo que este año todavía lo va a hacer mejor. Así que, sin más, le paso la palabra. Buenos días. Vengo a presentarles lo que vienen siendo los dos grupos locales. Y bueno, quería deciros que Tantalus es un grupo compuesto ahora, por desgracia, por solo dos personas y muy amigos míos, para decir, vecinos míos, y tienen un talento increíble, son muy poéticos los dos. Se compone de Alfonso, más conocido como Sátez, y de Triple Tres. No me sé su nombre, pero bueno, no caigo ahora mismo. Y bueno, decir que es un grupo compuesto de dos personas, que tienen un talento increíble, son muy poéticos los dos, tienen muchísimo repertorio musical. Y bueno, hablaros también de 670 Crew, en el que me incluyo yo en el grupo. Somos un grupo de cuatro chavales. Un rollo muy underground, por así decirlo, cantando muchos sentimientos, muchas verdades que se ven hoy en día, críticas sociales, muy variados los temas, la verdad. Y bueno, dar las gracias por esta oportunidad que se les da a los grupos de aquí, de darse a conocer más todavía, de seguir avanzando en esto de la música, y poco más que decir, la verdad. Bueno, soy Adrián, represento al Rombo Verde, es una asociación de Breakdown de San Pedro. En este espectáculo vamos a traer un show alrededor de 10 minutos, en el que vais a disfrutar de un espectáculo de Breakdown, en el que no creo que hayáis visto uno así, con precedentes. Y nada, los integrantes soy yo, Miguel, conocido como Husky Hus, Nerea, que es una chica de Málaga, que ella trabaja mucho, tiene un grupo que se llama Women Power, y está trabajando bastante por la inclusión de la mujer también. Y Arthur, que es un chico de Santiago, que ahora mismo está en Málaga también con nosotros. Y nada, el show dura, como ya os he dicho, 10 minutos, e incluye rutina, coreografía, salidas personales de cada uno, y nada, yo estoy seguro de que vais a disfrutar sin igual de aquel espectáculo. Así que os invito a todos a que vengáis a vernos. Lo que se valora mayormente es el ingenio de la otra persona para responderle a lo que anteriormente le ha dicho su contrincante. Se intenta buscar a lo mejor algún defecto llamativo que tenga la otra persona, por así decirlo, y hacerlo ciertamente un poco cómico, pero siempre desde el respeto. En esta batalla mucha gente se toma ciertamente como si fuera ofensivo, como si se faltara respeto, y es todo lo contrario. Es como, por ejemplo, el boxeo o el kingboxing, que no deja de haber un cierto respeto en cuanto termina ese espectáculo. Y se vota a raíz del contenido, del ingenio que tenga para responderle, de la manera en que lo responda, porque hay distintas formas de decir las cosas, con flow o más normal o... Y a raíz de eso, de lo que sea más llamativo y quien mejor calidad tenga en ese minuto o en esos patrones, se dice quién es el ganador. Y... ¿Le explico algo más? ¿Todo el que tiene la creación que ha cumplido? ¿Todo? ¿Todo? ¿Y de ahí ya se selecciona los 16? El año pasado, la verdad, que estuvo muy buena... Hubo bastante nivel. Mucho, mucha gente. ¿Algo más que queráis saber? Había...